Es una de las comunas más afectadas por la plaga del gusano blanco y que ha liderado la búsqueda de solución al problema junto a recursos para quienes han sido los más afectados. El tema fue tratado en reunión en la localidad de Quinched con representantes del INEA, Junta de Vecino, Municipio y Gobierno Regional. Autoridades locales destacan la oportunidad de abordar en profundidad el tema que hoy afecta a cientos de familias en la comuna de Chonchi y otros sectores de Chiloé. Yo personalmente como alcalde quiero agradecerles el trabajo de parte de los dirigentes, quiero agradecer el compromiso que hay con este sector por parte del gobernador regional Patricio Vallespin porque yo creo que de esta manera se va a dar un puntapié inicial para poder trabajar de la mano con los pequeños agricultores de la provincia de Chiloé desde el sector de Quinched, desde nuestra comuna de Chonchi. Ha sido una reunión exitosa en que nosotros como INE hemos podido conocer su visión sobre el programa que nosotros estamos formulando y que queremos llevar a cabo con el gobierno regional para aportar en lo que es el control de la plaga del gusano blanco aquí en esta provincia de Chiloé, ¿cierto? Y también como para que nosotros podamos dejar las capacidades instaladas en los profesionales técnicos, tanto de los municipios como de INDAP, para que podamos aportar a mejorar el control de la plaga en el futuro. El gobierno regional anunció la presentación al Consejo Regional de un programa para el control biológico de la plaga. Desde Quinched levantaron la voz por todo Chiloé y eso es cuando hay un gobierno que escucha, que está con la gente, que escucha a otro actor. Agradecer al consejero Francisco Cárcamo también que planteó este tema como un desafío importante de este territorio, el alcalde de Chonchi, donde todos juntos lo queramos construir una propuesta y que recorremos a línea, una institución especializada que nos garantiza que esto se va a hacer muy bien. Así que muy contento de estar acá, agradecer a los dirigentes que se la jugaron por este tema y esperemos que este programa se aplique de manera muy ejecutiva en los tiempos y formas en que corresponde. Más de 300 beneficiarios que van a tener el apoyo para mejorar esta situación. Y en esa propuesta de solución hoy día se suma la institucionalidad, se suma hoy día el INEA como Instituto de Investigación Agropecuario para hacer la ejecución y la bajada de este programa para ir en control y erradicación y control y mitigación de esta plaga del pueblo de café que en su estado de Alvaro es Buzabanco. Por lo tanto, valoro primero que nada que el gobierno regional esté con la disposición de colocar los recursos para enfrentar esta problemática. Y no quepa duda, y así confiamos que va a existir, en este caso, el apoyo de manera transversal hoy día de mis colegas consejeros regionales. Medidas anunciadas que generan mayor tranquilidad entre dirigentes vecinales que han transmitido junto al alcalde la necesidad de una urgente solución antes que sea irreversible. Por fin yo creo que estamos viendo alguna esperanza y mucha expectativa con este programa que está llevando a cabo de línea. También tuvimos la directora de línea que lo tuvimos presente en esta mesa donde nos quedamos muy, muy conformes porque tenemos toda la certeza de que los cores también lo van a aprobar. Así que, pucha, todo va fluyendo como por buen camino. Si la iniciativa da los resultados esperados, se espera de ser presentada al Ministerio de Agricultura para conseguir los recursos que sean necesarios y así enfrentar el problema de plagas subterráneas y efectos que ya son evidentes del cambio climático.